Pero, ¿qué tendrá que explicarle? Ya sabe dónde está todo. Cabrón. David. Es lo que es. Dentro de una hora los críos estarán acostados y él ya habrá cumplido por este mes. Paul trabaja mucho y los niños le adoran. Si tuvieras tú la fiesta, nadie pondría ningún reparo. ¿Ah, sí? Contigo siento que tengo que justificarme. Es un baile benéfico, no es un crimen. No estoy de acuerdo. ¿Crees que es un crimen? No te sientes culpable por mí. Te sientes culpable porque crees que dedicas poco tiempo a los niños. ¿Poco tiempo? ¿Qué tal, Tom? He hablado con él, se le ha pasado. Perdón. Odio discutir delante de ellos. Ay, a mí me encanta. Si te vieran un poco más. También discutiríamos más. Segundos fuera, siguiente salto. ¿Quieres una copa? Nunca bebo cuando voy a conducir. Te dejaría quedarte, pero no quiero que Gemma piense mal. No lo haría. ¿Un café? ¿Tostadas? Yo me muero de hambre. No. No quiero ser un estorbo. ¿Se le ha pasado? Sí. Le he dicho que no crea en los monstruos. Tan fácil ha sido. Así de fácil. Ya puedes marcharte. ¿Seguro? Beth estará preocupada. ¿Es verdad que no llevas ropa interior? David. Acabemos ya con esto. Creo que deberías quitarte el vestido. Yo misma. ¡Cumpleaños, Beth! ¿Qué cumpleaños? ¿Era hoy? Lo he olvidado por completo. ¡Mamá! ¡Jo! Seguro que están aquí desde hace una semana. Sé bueno y déjame abrir alguno. Anda. Una pasta en regalos y el que más ilusión le haces es a Baratija. Recuérdalo el año que viene. ¿Listo, papá? Muy bien. Vamos allá. ¡Alerta, tropa! ¡Venga! A la de tres. ¿Bien? Una, dos, tres. ¡Tres! ¡El teléfono! ¡Oh, justo ahora! ¡David! ¡Voy! ¡Se ha estrellado! Tenías que cogerlo, tonto. Mira cómo lo hago yo. Presta atención y aprende. ¿Diga? David. ¡Oh, Ali! ¿Qué tal estás? ¡Hola, Ali! ¿Cómo está tu cabeza? Ve, si interesa por tu resaca. Pregúntale si a un B doble. ¿Has oído? David, ¿qué pasó? ¿Qué? No estabas tan borracha. Sí que lo estaba. ¡Claro que puedo! ¡Vale, dale, vale! Espero que esta vez se abra. Estamos de cumpleaños. David. Ábrelo bien. ¡Venga! ¡Bien, ahora sí! ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Necesito saberlo. ¿Qué? Eres consciente de lo que hiciste. Sí, bueno, de lo que hicimos, querrás decir. David. ¿Qué? ¿Qué esperas que haga ahora? ¡Y tres! ¡Ya está, papá! Buen trabajo. Buen trabajo, Oliver. ¡Vamos! Ya sabes lo que siento. Eh, más tarde. Tom iba a ayudarme con las bolas de colores. Ya no hace falta. Debería haber llegado hace un siglo. Sí. A lo mejor está enfermo. ¡Tú, largo! Te corto las manos por ladronzuelo. ¡Para! Lo vas a romper. Annie, estate quieta. No veo el espejo. Lorita tiene una mancha. ¿Dónde? Ahí. Eso es una pluma. Mira, mamá. Creía que era una mancha. Señor Pastoroff. Sí. Detective Carmel Morgan. Él es el detective Radcliffe. Tenemos que hacerle unas preguntas. ¿Cómo? Se ha presentado una denuncia. Necesitamos que nos acompañe a comisaría. ¿Una denuncia? ¿Por qué? ¿Podemos hablar dentro? No. Disculpe. ¿Una denuncia por qué? Violación. Alison Hanley denuncia que la violó usted en su domicilio hacia las dos de esta pasada madrugada. Esto es de locos. Avise a su esposa si lo desea antes de acompañarnos. ¿Van a... ¿Van a arrestarme? Sí, señor. Puede llamar a un abogado desde la comisaría. Bien. Venga, más, más. Eso es. Otra más. Eso es trampa. ¿A dónde vas? Dile a mamá que voy a estar fuera un par de horas. Alá, a jugar. Vamos, cariño. ¿Qué pasa, Luke? Papá tiene que salir a hacer no sé qué cosa. No tardará. ¿Será posible? David. No tardaré. Esto está lleno de niños. No irás a dejarme sola con todo este lío. Volveré lo antes que pueda. ¿Qué es eso tan urgente que no puede esperar unas horas? Que no puede esperar hasta el lunes, ¿eh? Beth, Beth. Es un asunto de trabajo. ¿Y tu hija es un asunto menos importante? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Beth, 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 Beth. Mejor que no lo sepas. Espera, Beth. Es Allison. ¿Le ha pasado algo? No, verás. Ha puesto una denuncia. No me preguntes por qué, pero tengo que ir a solucionarlo. ¿Qué clase de denuncia? Pues verás. Dice que la he violado. ¿Quieren interrogarme? He de ir a Admiral. Llamaré a Simon Lang. ¿Vas a necesitar un abogado? Sí. ¿Van a detenerlo? Es puro trámite. No sé qué locura le habrá dado. Una crisis nerviosa o algo así. No te preocupes. ¡Adiós! Fuimos del baile a la una o una y cuarto. Conduje yo. ¿Bebe usted a veces? A veces. No le hago ascos a un par de copas, pero con tres niños hay que tener la mente muy despejada. Hoy además es el cumpleaños de la pequeña, así que había que madrugar. Primero dejó en casa a su esposa. ¿Por qué razón? Por itinerario. Mi casa está más cerca. Y mi suegra estaba cuidando a los chiquillos. Prefiere dormir en su propia casa y... Bueno, no quiero aburrirle con detalles. Creíamos que lo mejor era dejar a mi esposa en casa para que Ellen pudiera marcharse. Su esposa estaba de acuerdo, supongo. Sí, fue idea suya. Continúe. Después llevé a Allison a su casa, que está a unos tres minutos de la nuestra. Y usted entró en el domicilio, ¿no? La ayudé a entrar. Estaba borracha. Bebió mucho, no es la primera vez de un tiempo a esta parte. ¿Y le invitó a tomar café en su casa? No, el café lo hice yo para ella. Lo necesitaba, pero ella se fue derecha por el brandy. Su ex marido estaba con los niños y ya sabe usted lo que pasa con los divorciados. No. Había cierta... cierta tensión entre ellos. ¿Seguro que esa tensión era entre él y ella? Estoy seguro. En fin, Paul se fue y yo me quedé. Iba a marcharme, pero Allison quería hablar. ¿De qué? Se desvive por mantener una imagen de supermujer triunfadora. Es la historia de siempre. Fue educada en la idea de que la mujer puede aspirar a todo algo que yo inculco a mi propia hija. Pero la realidad a veces es más prosaica que todo eso. Allison tiende siempre a ser algo impulsiva. Bebe demasiado, coquetea demasiado. Esos excesos con el tiempo se pagan. ¿Y usted desea protegerla? Muy noble por su parte. No. Esto es importante. En el mundo real no es mejor que ella vuelva a casa conmigo, un fiel amigo desde hace 15 años, o es preferible acaso que vuelva a casa con el ligue borracho de turno, al que aborrecerá la mañana siguiente. Un, dos, tres... ¡Ahora vosotros a la de tres! Debe de conocerla muy bien. ¿Por qué mentiría? Señor Pastorov. Anoche tenía el ánimo muy decaído. No sé, tal vez esté deprimida. Podría ser quizás un grito de auxilio. ¿No encuentra otra explicación? ¿Qué otra podría haber? A menos que... No. Adelante. No. ¿Conoce a Gore Vidal? No, en persona no. Cuando un amigo mío triunfa, algo dentro de mí muere. Esa es Alison. Ella misma lo admitiría si se lo preguntara. Buscar el éxito es algo muy lícito. Oh, sí, pero... le falta la toga de seda. La de los abogados de la corona. Le dije que estoy entre los candidatos. Sí, por supuesto. Me felicitó. No me entienda mal, pero... Tiene envidia. Creo que se siente víctima de una conspiración antifemenina. ¿Percibió antes esa actitud en ella? Sí, muchas veces. Puede disfrazarla de feminismo, pero no lo es. ¿Quiere un buen trabajo? ¿Una gran casa? ¿El matrimonio ideal? No, no, no. Ella quiere el mejor trabajo. La mejor casa. Eso no explica que se haya sacado de la manga una violación. No. Pero si alguien se siente... Frustrado. Si quiere algo que sabe que nunca va a conseguir. ¿Por ejemplo? No lo sé, ascenso, dinero. ¿La mejor amiga de su esposa? Si tú no puedes tener algo... ¿Por qué otro sí, sea quien sea? Los agentes se les escapa algún detalle. Ya conoce el sistema. Podemos registrar su domicilio. Mire, ya se lo he dicho. Hoy es el cumpleaños de mi hija. He tenido que marcharme justo en medio de su fiesta. Por Dios, solo tiene ocho años. Vamos. Y la fiesta acabará dentro de una hora. ¿No pueden sus agentes sentarse fuera mientras tanto y esperar? ¿Cree que mis hijos se desharían de las pruebas camuflándolas en bolsas de confeti? Sus propios hijos están allí. ¿No les ha dicho eso? Si yo fuera el enemigo público número uno, ¿iba ella a dejar a sus hijos en mi casa? ¿Pero qué es todo este disparate? David. Este caso hace aguas por todas partes. Usted lo sabe y yo lo sé. Así que, ¿por qué no evitamos esta absurda pantomima? Los niños no han de enterarse. Ya lo sé. Mire, señora. Si nos facilita las cosas, antes acabaremos. Venimos a buscar unas ropas. No a ponerlo todo patas arriba. ¿No has oído hablar de la prueba del ADN? Ya lo he dicho todo. Ve preparándote. No me jodas más, ¿vale? Si admito que hubo sexo, la habré cagado. Mi mujer se hundirá, mis hijos me odiarán toda la vida y mis colegas... Ya, ya, estaba claro, dirán. Yo quiero a vez. He visto esa mirada en muchas mujeres. Esa amargura imborrable en sus caras. No quiero ver así a vez. Háblame de Kenwood. De aquel fin de semana. Olvídalo. Fue hace siete años. ¿Qué pasó? No pasó nada. No lo he olvidado. Aquel día en el hotel, las miradas, las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en la habitación. Tienes razón. Esto no ha sido un lío de una noche. Viene de muchos años atrás. Allí no pasó nada. El viernes dijo, esta es la mía y ahora te denuncia por violación para recuperarte. Así es ella o todo o nada. Santo Dios, siempre fuiste la reina del drama, pero hoy te has superado a ti misma. Me has tenido aquí durante horas sufriendo un calvario. Tampoco ha sido un lecho de rosas para mí. Pues imagínate yo. Mi mente era una olla a presión. Ver, por favor, basta. Los niños nos van a huir. Vamos a acostarlos, ¿vale? No. Vas a hacerles llorar. La vida a veces nos hace llorar. ¿A qué vino esa broma de la Nendy? Tus colegas del despacho no hablarán de otra cosa. Y yo sin enterarme. Ver, ver. Tú y ella de hotel en hotel con cargo a la cuenta del bufete, supongo. Y yo, hijo, yo aquí, encerrada, limpiando las papas y los mocos de sus jodidos chicos. Perdona, chicos. Está furiosa por haberme perdido la fiesta. Es culpa mía, pero lo arreglaré.